Mi nombre es Jennifer Quizales, soy estudiante de maestría en física en la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Ingolás Fernández, estoy estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Soy María José Ramos, estudio en el séptimo semestre en la Universidad de Los Andes, la carrera de física en Venezuela. Mi nombre es Carlos Andrés Pinzón, soy estudiante de tercer semestre de la maestría de Ingeniería Física en la Universidad Antonio Nariño. Todos estos van a tener diferentes temperaturas. De nuevo, este es el grama de un corte longitudinal. Cómo se hacen los gráficos científicos, igual que se hacen los gráficos a mano. Lo que más me gustó fue la profundización en muchos temas. Tuvimos muchas clases con muchas personas que son expertas en los campos. Podían darnos, digamos, una guía. Es muy sorprendente y muy gratificante ver cómo pudimos interactuar con tantas personas expertas en tantos temas. No dimensionaba como toda la interacción académica que iba a tener. Permitió no solo conocer investigaciones fuera de Venezuela, sino también entender cómo funciona la ciencia en la actualidad y cómo puedo contribuir yo para que la ciencia sea abierta y reproducida. Había adquirido unas herramientas que nunca pensé que las iba como a adquirir en tan poco tiempo. Tener tres asignaturas con el mismo nivel de exigencia, con esos dos enfoques, pues genera otra vez una salida de la zona de confort. Es todo complementario, digamos. Los tres cursos me gustaron de igual manera. Una forma de construir conocimiento en base a la colaboración. Entre todos fuimos resolviendo los ejercicios y hacíamos reuniones. Sí, el tiempo que uno podía conectarse a una reunión o de pronto hacerlo de formada sincrónica, entonces era muy, muy flexible el contacto con los compañeros. Esa dinámica fue como el corazón de toda la experiencia que nos dejó la interacción con los mismos profesores. Genualmente colaborativo, que nunca había sido parte, por ejemplo, de mi universidad. Sí, o sea, genera como una cercanía. Estoy muy agradecida de que me hayan incluido en el programa. Y realmente fue mucho mejor de lo que esperamos. La realidad superó por mucho a la expectativa. Se la recomendaría a cualquier otro estudiante.